Esta canción va dedicada para los novios con mucho cariño y para toda su familia que se encuentra reunida aquí Si pudieras ser tu cama o la funda de tu almohada Seré el agua que te muestra o la toalla que te abraza y secaré tu piel mojada Si pudieras ser en la sombra y seguirte a dor y de baña Seré el aire que respiras El espejo donde a diario te maquillas Pero solo soy un simple terrenal que vive alucinar y doy Eso de llamarte por las noches y colgar se me sigue dando Pero solo soy un simple terrenal Que sueque a cor y tenerte Mientras viva, llego, quito y lleno del rengló Para tu buena suerte Gracias Que se oiga más fuerte ese aplauso para los novios Si pudieras ser el arroz Que te viste y que te toca Seré el caos de tu rengló Seré el sueño más erótico y prohibido Se la saben Pero ¿Quién vive alucinar y doy Eso de llamarte por las noches y colgar se me sigue dando ¿Quién vive alucinar y doy Solo soy un simple terrenal Que sueque a cor y tenerte Mientras viva, llego, quito y lleno del rengló Para tu buena suerte Mientras viva, llego, quito y lleno del rengló Quisín vive alucinar y doy Claro que sí, es una bonita canción Para los novios también Allá para mis amigos, para el club de fans Mira Cómo este loco Por el fin Se está muriendo Mi corazón Nada más Y quiere Decírtelo Cómo Es que te quiere Es tan grande El amor que te tiene Se quiere entregar En cuerpo, amor y alma Para conocer A quien tanto te ama Quiero ser Quiero ser El amor De tu alma El calor De tu alma Y de ti Tus caricias Te ríe de ti Para amar y te ¿Hasta dónde? Hasta el... Quieres Y hacerte mucho y muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Quiero ser Quiero ser El amor El amor De tu alma De tu alma De tu amor De tu amor De tu amor De tu amor Para amar y te Para amar y ver Hasta la eternidad De quererte Y hacerte mucho y muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Por siempre Por siempre Gracias Gracias Yo con esta canción Que sigue Me despido Para los novios Un pequeño regalo De la familia Guerrero Ahí les va Claro que sí Con esta canción Me despido Muchísimas gracias Esta de la señora Ana Gabriel Este lleva por título Luna Luna, tú que lo ves Dile, guarido, le llamo Luna, tú que lo ves Dile, guarido, le llamo Luna, tú que lo ves Dile, guarido, le llamo Luna, tú que lo ves Dile, guarido, le llamo Luna, tú que lo ves Dile, guarido, le llamo Luna, y dile que Vuelva Dile, guarido, le llamo No es bueno No es bueno Y dile, guarido, le llamo Que lo quiero Muchísimas gracias Gracias, felicidades a los novios Gracias 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 Gracias